Bien amigas, estamos llegando a la parte final y en este momento nuestra amiga Elvira nos va a estar deleitando una hermosa canción, es bachata y la canción Tu amor Jesús, así que la dejo con ella, no se olviden que mañana en la misma hora, en el mismo canal, reinas en acción, bendiciones No me imaginé, poder encontré, un amor como este, tan purita en él, que de tristeza, me pudo levantar, con su misericordia Te ayudo a continuar, agradecerte, lo que tú has hecho en mí, terminaste mis pasos Y por fin soy feliz, y ahora sin ti, no puedo vivir, sin tu amor, llenando mi existir Y en cada instante, yo te voy a ganar, pues solo tú, me cegaste el mar, en mi pasado, todo borraste tú Con tu amor, todo lo llenas Jesús En el lodo profundo, se miró y se tocó hacia mi puerta Y al fin te apuraré, en las mis heridas, tus sonos de la miel, te desplieó mi vida Tú eres mi salvador, tú eres mi salvador, tú eres mi salvador Tú eres mi salvador, tú eres mi salvador, tú eres mi salvador Jesús, Jesús, y todo lo llenando, Jesús, mi salvador.